¡Hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Feliz domingo a todas! Espero que estéis pasando un domingo fantástico. Como habéis leído en el título del vídeo, hoy os traigo un try-on haul, en concreto de Zara, que sé que os encanta. Así que mirad, estuve el otro día en tienda, quería hacerme con alguna cosilla para ahora, para primavera-verano, para introducir de nuevo en mi armario. Y la verdad es que hay unas prendas súper bonitas, hay unas faldas, unos vestidos, así que bueno, yo he hecho una selección de ello. No quiero quedarme con todo, hay alguna cosa que tengo duda, así que ya me tendréis que ayudar, porque la verdad es que estoy súper indecisa. Me traje dos falditas, que ahora vais a ver, y obviamente no me voy a quedar con las dos. Así que nada, ya me diréis en comentarios con cuál me quedo. Pero si os apetece ver este vídeo, ver qué es lo nuevo que yo he seleccionado para esta temporada en Zara, y cómo queda puesto, pues quédate aquí conmigo que comenzamos. Bueno, pues vamos a comenzar por una falda. Como os digo, tenía dudas entre dos faldas, me he traído aquí a casa las dos, solo voy a quedarme con una. Así que me ayudaréis a elegir. Mirad, la primera que os enseño es esta falda, que es una falda de vuelo, estampada. Sabéis que las faldas de vuelo se llevan muchísimo esta temporada, faldas con mucho vuelo, con bolsillitos, ese estilo de los años 50, 60. A mí la verdad es que me encantan, me parecen súper femeninas. Y esta, bueno, es que no puede ser más bonita. El estampado que tiene es precioso. Yo, sabéis que no soy mucho de estampados, me gustan más los looks más monocromáticos, más lisitos, porque, bueno, soy pequeñita y los estampados no es que sea lo que más me favorece. Pero en realidad es que esta falda es tan bonita y cuando la vi me recordó muchísimo a los diseños de Dolce & Gabbana. Obviamente, salvando las distancias, pero me recordó muchísimo ese aire así, no sé, un poco italiano, que nos recuerda a la costa malfitana. Bueno, a mí la verdad es que me encantó la faldita, creo que es preciosa para ahora, para esta temporada. Tiene una tela bastante rígida, con bastante cuerpo y, bueno, va, como veis, toda plisadita en la parte de arriba, no plisadita, perdonad, fruncida. Lo único que, mirad, esta falda talla bastante grande. Yo cogí la talla XS, como siempre, que es la más pequeña, pero aún así me queda enorme. O sea, tengo que llevarla a arreglar porque de la cintura me queda muy, muy, muy ancha. O sea, esto no es una XS ni por asomo. En los clips que vais a ver ahora, que os voy a dejar de la forma en la que he combinado esta faldita, yo la llevo cogida en la parte de atrás con una goma, por eso no me doy mucho la vuelta, para que vosotras veáis, obviamente, cómo queda, porque si no es que la falda se me caía y no os la podía enseñar. Y la verdad es que es muy bonita, es súper femenina, me encanta. Se puede llevar, pues, desde con una camiseta básica, con un top, con una camisa. Yo la he combinado de dos maneras. La he combinado con una camiseta, en concreto, con esta camiseta básica de Zara en color rosita. Mirad qué mona es. Lleva las mangas, me gusta muchísimo el corte de las mangas porque es un corte como de hombrerita. Y la verdad es que me encanta. Tiene un rosa también muy mono y creo que complementa fenomenal con el colorido de la falda. Pero igualmente se puede utilizar con una camisa, que también he utilizado una camisa que yo ya tengo en mi armario en este tono azulón y también queda muy mona. Y bueno, la falda, os digo precio, me costó 49,95€ y la camiseta creo que fueron 10€, pero os lo digo ahora mismo también. La camiseta fueron 9,95€ y cogí la talla XS. Y ahora os voy a dejar para que veáis cómo he combinado esta faldita. ¡Gracias! 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 Bueno, ¿qué os ha parecido la falda chicas? No me digáis que no es bonita. A mí la verdad es que me encanta y me gusta tanto la combinación con camiseta como con la camisa. De ambas formas creo que queda súper mona. Decidme vosotras abajo en comentarios qué combinación os ha gustado más. Y os voy a enseñar ahora la otra falda que es con la que tengo dudas. No sé si quedarme con la estampada que os acabo de enseñar o con esta otra que como veis es una falda lisa, completamente blanca. Es una falda de popelín que tiene muchísimo vuelo. Se lleva muchísimo este tipo de falda así de tejido popelín, con muchísimo vuelo y con tejido popelín. La verdad es que me gusta muchísimo porque el blanco es que ya sabéis las que me conocéis que, bueno, para muestra un botón, mirad cómo voy hoy. A mí los colores claritos para vestir me gustan muchísimo y obviamente es mucho más fácil también de combinar esta faldita blanca que podemos meterle cualquier cosa. En verano, pues hombre, es una tela muy fresquita, más fresquita que la anterior, que eso también hay que mirarlo. Y en verano con un top blanco bonito, con cualquier cosa, la verdad es que queda súper mona también. Esta no tiene bolsillitos, la otra sí. A mí los bolsillos sabéis que me chiflan en las faldas y en los vestidos, pero bueno, no se le puede pedir todo. Y también me gusta muchísimo cómo queda. También cogí la XS, también me queda grande, pero no queda tan tan grande como la anterior. La tengo que llevar también a arreglar de la cintura, pero es un poquito más pequeñita que la otra que os he enseñado. Y también es un poquito más económica porque esta cuesta 39,95, 10 euros menos que la estampada. Creo que es una falda ideal para el tiempo ya al que vamos. De hecho es que nos la podemos poner a partir de ya, cualquier día que haga solecito, un poquito de mejor tiempo. Ahora mismo en Madrid llevamos unos días que ha bajado bastante la temperatura y hace frío. Pero bueno, que son cosas de días y lo que tiene la primavera. Ya nos vamos acercando más al calorcito y nos la podemos poner, como os comento, a partir de ahora, pues con unas cuñas de esparto, por ejemplo, cerraditas, que queda precioso. Y ya en verano más adelante con unas sandalias que también queda divina. Mirad, yo para esta falda compré también esta camiseta. La camiseta, la camiseta no la hay en tienda, la he tenido que pedir por la web porque en tienda ya no hay, está agotada. Y es una camiseta de escote bardot. Mirad, me encantan este tipo de camisetas con este escote porque se ve también súper femenino a mí, que asome toda la parte de la clavícula de la mujer. Me parece que queda muy bonito. Y bueno, creo que esta combinación de un total look en blanco queda espectacular, tanto en verano como ahora. La camiseta, al ser de manga larga, pues como os digo, la podemos utilizar ya cualquier día que haga un poquito más de sol. Y la verdad es que queda monísima. Os voy a dejar con las imágenes para que veáis cómo la he combinado y ya me diréis a ver con cuál me quedo porque es que estoy hecha un lío. Bueno, ¿qué os ha parecido la combinación con la falda? No me digáis que no se ve bonita, es que se ve preciosa, súper femenina. Bueno, me encanta. Os voy a enseñar ahora una camiseta. Es una camisa en un tono que me gusta muchísimo porque, bueno, pues es un tono que está dentro de mi paleta de colores. Y la verdad es que me favorece bastante. Tiene un tono de azul precioso. Y luego llevo un estampado de palmeras que me parece monísimo para también para combinar ahora, por ejemplo, pues con el pantalón blanco que yo llevo el día de hoy. Queda súper mona y con cualquier vaquero para cualquier look casual del día a día. Creo que es una camisa que queda muy bonita. La podemos llevar tanto cerradita a modo de como una camisa, una blusita, pero también la podemos llevar abierta como si fuera una chaquetita corta, una sobrecamisa y también queda muy mona. Nos ponemos un top debajo y también queda súper chulo. Es un tejido muy finito, súper fresco para ahora, para la temporada que viene. Y deciros que tenéis el pantalón a juego. Si os gusta el total look, tenéis el pantaloncito a juego. Yo no lo traje porque es como demasiado estampado para mí. Entonces me gustó la camisa, como os digo, para ponérmela con diferentes cosas. La verdad es que es bastante combinable. Os voy a dejar ahora para que veáis como la he combinado yo en esta ocasión. Que bueno, la he combinado con los pantalones que llevo puesto hoy. Y también he hecho una combinación con la falda blanca de vuelo. Así que nada, os dejo para que veáis como queda y ya me decís con qué os gusta más. Si con la falda o con el pantalón. ¡Suscríbete al canal! Bueno, y os voy a enseñar ahora un vestido. Las que me seguís ya desde hace tiempo, sabéis que a mí los vestidos camiseros me chiflan. Y cuando vi este en Zara, bueno, me pareció precioso. Tanto por el corte que tiene el vestido como por el color. Este color así tostadito, café con leche, que a mí me gusta tantísimo. Y bueno, es muy fresquito. Quizás ahora mismo, pues bueno, con una cazadorita vaquera, a lo mejor una chaquetita corta no lo podríamos poner. Pero es bastante finito. Yo lo veo más de cara pues al verano. Ya a partir de mayo, que en realidad mayo está aquí ya. Que los días son un poquito más calurosos. Sí, para ahora mismo, pues todavía hace frío. Cogí la XS, me costó 39,95. Y la verdad es que los vestidos son súper fáciles porque simplemente es ponértelo y no tienes que pensar más que en qué calzado te vas a poner y el bolso. Porque ya está, lo tienes hecho el look. Me parece muy bonito para combinar con cuñas de esparto, con sandalias también, de cara al verano. Y bueno, os voy a dejar para que veáis cómo lo he combinado yo. El cinturón también lo podemos quitar y poner un cinturón de piel si nos apetece. O un cinturón ancho que se llevan muchísimo este año los cinturones tipo fajín. Pues también uno en color material quedaría súper bonito dentro de este vestido. Y bueno, os voy a dejar las imágenes para que veáis cómo queda puesto. Bueno, ¿qué os ha parecido el vestido? Es monísimo, ¿verdad? Y así accesorizado con un collar así llamativo. Por cierto, este año se llevan muchísimo los collares grandes y con temas que evocan al mar. O sea, con estrellas de mar, corales, con el tema marítimo se llevan una barbaridad. Vamos ahora con una camiseta. Es una camiseta básica de Zara que las que habéis visto mi vídeo de ideas de looks para eventos, ya la habréis visto porque os la presentaba allí en uno de los looks. Os voy a dejar por aquí el enlace o en la cajita de descripción también para que cuando terminéis de ver este vídeo vayáis a ver el otro porque la verdad es que está interesante y estoy segura que alguna de vosotras tiene alguna comunión, alguna boda, alguna graduación... Seguro que algo hay. Como veis es una camiseta básica de algodón, de tirantita, con el hombro un poco metido, que a mí me encantan este tipo de camisetas. Son súper combinables, las podemos utilizar en verano así ya solitas o ahora por debajo de una chaquetita también quedan súper monas. Son muy ponibles y la verdad es que esta me pareció un poquito más especial que la típica camiseta blanca de algodón porque tiene un color crudito precioso y luego lleva aquí una letra doradita. No sé si es una Z y una A de Zara, que será lo más seguro, pero no se distingue muy bien. Y luego es que el algodón es diferente. No sé si se puede apreciar en cámara, pero es un algodón distinto. No es como el algodón normal de camiseta que estamos acostumbradas a ver. Y bueno, pues como os digo, es una camiseta básica. Yo ya la he estrenado porque esta la tengo hace más tiempo y no recuerdo el precio. Pero os lo dejo como todo siempre abajo en la cajita de descripción. Os dejo todos los links directos a todas las prendas. Y la cogí expresamente para esta chaqueta de aquí, que es una chaqueta de punto. Como veis tiene el mismo color que también es de Zara. Voy a dejar aquí la camiseta y os enseño la chaquetita. La chaqueta también salió en el vídeo de looks para eventos. Es una chaqueta monísima. Me encanta sobre todo la forma que tiene de la solapa. Me parece súper original. Va abrochadita adelante con un solo botón en dorado. Y podemos darle un montón de uso a esta chaqueta. Podemos meterla desde un look mucho más arregladito. Como el que os comenté que os hice en un look para evento. Que utilizaba una falda de punto de seda. Quedaba súper bonito el look. Muy elegante. Pero también podemos utilizarla con unos vaqueros. Para un look más del día a día. Un casual chic que también queda súper chula. Así que nada es muy bonita para ahora para este tiempo. Una chaquetita de punto me parece monísima. Y como os digo muy fácil de llevar. Y muy fácil de poner con todo. Y bueno paso ahora a enseñaros unos complementos. Voy a empezar por este bolsito de aquí. Que estoy segura que muchas estabais diciendo. ¿De dónde será el bolso mar? Me lo habéis estado viendo en casi todas las combinaciones que os he hecho con la ropita nueva. Y es que la verdad no puede ser más bonito. O sea es una cucada de bolso. Mirad qué cosa más mona. Es un bolso de sweater store. Como veis es en piel y en ratán. Y bueno no puede ser más bonito. Más original. Me parece precioso. Súper elegante para ahora para el tiempo que viene. Para cualquier look. Ya habéis visto que encaja bien en cualquier look. Y bueno es una monada. Lo que si os tengo que hacer un aviso con este bolso. Porque quedan muy poquitas unidades. Así que si os ha gustado no os lo penséis mucho. Porque me consta que hay muy poquitas unidades de este bolso. Ya sabéis que yo colaboro con sweater store. Y que tenemos código de descuento con ellos. Que estará apareciendo por aquí. Y de todos modos os lo dejo también en la cajita de descripción. Mirad otro bolsito que os enseño de sweater. Y que me he hecho con él para esta temporada. Es este bolso en color beige. Que no puede ser más bonito. Si no me equivoco es el modelo EKT de sweater store. Es un bolso que ha estado fuera de stock durante mucho tiempo. Yo lo tengo en un color topo. Que utilizo un montón en los meses de invierno. Que lo tengo ahora pues yo creo que un par de años. Y cuando vi que lo habían traído esta temporada en un montón de colores. Bueno me hice con este en color beige. Que no puede ser más bonito. Estoy súper contenta. Porque es un bolso que por el diseño que tiene. Parece un bolso de diseñador. Tiene una calidad maravillosa. Una piel súper bonita. El trenzado es de verdad. O sea parece un bolso muchísimo más de lo que en realidad es. Y me encanta. Le da ese toque moderno a los looks. Y me parece precioso. Creo que es un bolso súper súper bonito. Y ya os digo lo tenéis en un montón de colores. Os lo dejo abajo en la cajita de descripción. Y bueno pasamos ahora a calzado. Tengo dos pares de zapatos para enseñaros. Mirad los primeros son estos mules. Que como veis son monísimos. En un color oro viejo preciosos. Me encantan por el diseño que tienen. Que tienen esa terminación tan puntiaguda. Se llevan muchísimo esta temporada los zapatos con la punta muy afilada. A mí es algo que me encanta. Porque además favorece muchísimo. Nos hacen ver mucho más estilizadas. Especialmente a las personas que seáis pequeñitas como yo. Siempre el zapatito en punta nos estiliza muchísimo más. Y bueno son unos mules muy bonitos. Para utilizar obviamente ya de cara en los meses de calor. Y me parecen preciosos. Súper combinables. Porque al final el dorado o cualquier tipo de calzado metalizado. Va absolutamente con todo. Así que nada deseando estrenarlos. Son de mango por cierto. Que no sé si os lo he dicho. Y lo siguiente son estas cuñas de esparto. En color dorado. Que no pueden gustarme más. A mí las cuñas de esparto me parece que es el calzado ideal para ahora. Para esta temporada. Yo las uso durante toda la primavera. Pero también durante todo el verano. Me encantan. Es un calzado que creo que es muy cómodo. Y que se ve bien dentro de cualquier look. Le dan ese toque chic. Pero a la vez cómodo al look. Mirad. Estas son como os comento doraditas. Me encantan porque la pala termina en pico. Que es algo que también estiliza muchísimo el pie. Y bueno van cogiditas al tobillo. Que también es muy cómodo. Más que las de cordones. Porque luego el cordón siempre va deshaciéndose. Por muchos truquitos que hagamos. Siempre al final termina deshaciéndose. Así que bueno. Que lleve la corredita. Pues llevas el pie como más seguro. Me gustó mucho la estatura de la cuña. Que como veis es una cuña más bien bajita. No es una cuña alta. Que para todos los días está ideal. Y yo las quería para eso. Para todos los días. Las compré en Sevilla. En una zapatería. Cuando he estado ahora en la feria. Que por cierto grabé vlog. Y ese vlog lo tendréis el miércoles. También grabé vlog el otro día. Que estuve en un evento de L'Oréal. Que por cierto estuvo chulísimo. Seguidme por Instagram si no me seguís. Porque por allí estuve también publicando. Y así no os perdéis absolutamente nada. Que conocí a mi compañera inmaculada. Del canal Chincharraviña. Que me encantó conocerla. Porque hasta ahora no habíamos coincidido en ningún sitio. Y bueno conocí a mi tenida. Mientras me he visto. De Instagram. Que bueno la verdad todo es un amor. Pasé una mañana maravillosa. Fue un evento muy chulo. Y también he grabado vlog. Que lo tendréis la próxima semana. Así que no os podéis perder ningún vídeo del canal. Que hay muchas cosas chulas que están por venir. Y bueno ya para terminar enseñaros un par de accesorios. Uno de ellos son unas gafas de sol. Son estas gafas de aquí. Que no pueden ser más monas. Y son de Sweeter Store. Porque en Sweeter han incluido una colección de gafas. Y tienen gafas de sol preciosas. Mirad. Yo he elegido este modelo de aquí. Me las pongo. A ver. Que pongo para acá la luz. Para que me veáis bien. Mirad. Son súper bonitas. Como veis terminan en un ojo de gato así puntiagudo. Que es un poquito más sofisticado. Y me encanta la degradación que hace de marrones. Creo que es una gafa súper súper bonita. Por cierto. Muchas de vosotras me habéis preguntado por estas gafas. Mis gafas blancas. Que las compré el año pasado en Chipiona. En una óptica. Que son estas gafas de aquí. Y que llevan esta parte como de cadenita dorada. Me habéis preguntado un montón por estas gafas. Me preguntasteis mucho el verano pasado. Pero como os comenté. Las compré en una óptica. Y siempre que las saco alguna me pregunta por ellas. Bueno. Pues deciros que tenéis exactamente la misma gafa. El mismo modelo en Sweeter Store. Así que para todas aquellas que me preguntabais por esta gafa. En Sweeter la podéis conseguir. Y bueno ya para terminar enseñaros el collar que llevo puesto el día de hoy. Que me lo enviaron desde Eleva y Lilo. Es un collar precioso como veis de azabache. Con esta cruz en antracita. Que bueno brilla una barbaridad. Y me parece precioso. También tenemos código de descuento con Eleva y Lilo. Ya sabéis todo abajo en la cajita de descripción. Lo tenéis detallado. Bueno pues ya hemos terminado. Hasta aquí el vídeo de hoy. Que bueno os he enseñado bastante. Yo creo que no me dejo nada. Y espero que os haya gustado mucho el vídeo. Sobre todo que hayáis pasado un ratito entretenidas. Que realmente para eso son estos vídeos. Y que os veo el miércoles en esa feria de Sevilla. Así que no os perdáis el vídeo del miércoles. Un besito enorme. Os quiero un montón. Y eso. Nos vemos el miércoles. Chao.